Cumbia DJ Nahuel, compartido, la mejor cumbia colombiana En el bohío, la luna se va ocultando En el bohío, con ella también se va El amor mío era Con ella también se va El amor mío era Yo no sé lo que me pasa, compa, cuando llegue el año nuevo Yo no sé lo que me pasa, compa, cuando llegue el año nuevo Mi corazón solo va llorando sin un consuelo Mi corazón solo va llorando sin un consuelo Llora mi corazón ¡Vamos! 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 DJ Nahuel, compartido, la mejor cumbia colombiana En el bohío, la luna se va ocultando En el bohío, con ella también se va El amor mío era Con ella también se va El amor mío era Solo tristeza y pesares, compa El año nuevo me ha dejado Solo tristeza y pesares, compa El año nuevo me ha dejado Muchas penas y dolor y corazón destrozado Muchas penas y dolor y corazón destrozado ¡Ay, llora, llora, llora! ¡Ay, llora, llora en la soledad! ¡Ay, llora, llora, llora! ¡Ay, llora, llora en la soledad! Aquí te espero Con la sonora de Melichara ¡Ay, llora, llora, llora! ¡Ay, llora, llora en la soledad! ¡Ay, llora, llora, llora! ¡Ay, llora, llora en la soledad! Gracias por ver el video.